Estoy parado sobre la muralla que vive Todo lo que fue y que lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Desaparecer, desaparecer Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento liviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Como canta Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viejantes se van a atrasar Ya nadie hace daño Viral a Verdura con Aquiles